Bueno, en principio obedece a una alerta que inició un efectivo que trabaja en el área de Jefatura de Policía. A las 7.40 observa a una persona que vive en situación de calle y lo vio tendido en la vereda. Por esa razón le llamó la atención e inmediatamente le tomó el pulso. Al no encontrarle pulso a esta persona, activa inmediatamente todo el protocolo con el sistema de emergencias para que se envíe una ambulancia al lugar. Siguen llegando los recursos policiales, llega la ambulancia del SAMEC que a su arribo termina diagnosticando que esta persona ya se encontraba sin vida. A partir de allí se hicieron las consultas correspondientes con la fiscalía que corresponde en este caso, la Fiscalía Penal Nº 2, para determinar el causal y la data de muerte. Sabemos que hasta que no haya una autopsia o un examen médico que determine cuál es el causal del fallecimiento de esta persona, se debe investigar y tenemos que aguardar esos resultados para saber qué es lo que le habría pasado. Lo que sí es una persona que vive en riesgo, en situación de calle, y que es muy conocido en la zona, ya que la gente lo ve todo el tiempo deambulando por esos lugares, le acercan algunos elementos, ropa, comida en muchas ocasiones, y en este caso, bueno, nos tocó intervenir porque estaba ya sin vida. Bien, aparentemente, digamos, en un principio no habría signos de violencia, aparentemente podría determinarse que se habría descompensado, quizás, obviamente, y esperar los resultados de la autopsia. Sí, todo hace presumir que al ser una persona que vive en riesgo constante por vivir en situación de calle, pudo haberse tratado hasta de una muerte natural, porque no existen antecedentes de que estas personas se hagan un chequeo médico y esas cuestiones, por supuesto. Pero, de todos modos, siempre hay que aguardar el resultado de una autopsia. Si es que tiene algún tipo de lesión, seguramente se va a trabajar como una muerte dudosa para una investigación. Lo cierto es que hasta ahora, lo único que podemos decir es que es una persona fallecida, que no habría, aparentemente, en principio, indicios de que indiquen violencia, pero hay que aguardar el trabajo que van a realizar los peritos y el fiscal que dirige la investigación. Perfecto. También hemos podido recoger como información de la gente que lo conoce, allí, incluso en un instituto, una escuela, donde sabían también ofrecerle algo de comida y demás, de que se trataría de una persona de no más de 40, 40 y pico de años. Sí, se trata de un hombre de 43 años exactamente, ya está identificado, y que es muy conocido, como decía anteriormente, ya que generalmente deambula en la zona, y hay gente que se solidariza con él y le dan vestimentas o comida, y esta persona se mantiene generalmente en el lugar, pernocta generalmente también en esa zona, y por esas razones conocido. Es un hombre de 43 años, el fallecido, y se está trabajando sobre encontrar familiares y también sobre el causal y la data de muerte. Gracias por ver el video.